¿Qué tal amigos? Les saluda Alejandra Rojas por acá desde el rancho. Para recomendarles, por acá el Tequila a los Valientes, patrocinadores oficiales de Alejandra Rojas. Saludo por ahí, agradecimientos al señor Arturo Hernández, al Rancho a los Valientes, Tequila a los Valientes y también al Justiciero por ahí, un caballo que vamos a estar presentando más adelante. Muchísimas gracias por el apoyo, estamos aquí con Tequila y Todo del Bueno. Los Valientes, Alejandra Rojas, aquí estamos. El negocio ha tenido buena escuela, en lo culpa de los socios, sonitos se la navega. Toma Tequila a Valientes y se echa sus buenas pedas. Cuando se pone a pistear, le gusta jalar la banda, que toquen los malandrines, en todistas sus parrandas, lo visitan grandes jefes y también muy finas damas. Voy a seguir la parranda, hasta que se amanezca. Que toque banda Valientes, hay que seguir en la loquera, el abogado del diablo, le dicen por donde quiera. Alejandra Rojas, Tequila a los Valientes, el Justiciero, nos vemos.